Buen día, les habla José Luis Vázquez, venimos a mi canal Ingeniería Industrial. En este video veremos un test nivel primaria. Esto para apoyar un poquito al programa Aprende en Casa que está transmitiendo aquí en México. Obviamente el video está abierto a todo el público, pero yo recomiendo que también se les comparta a los niños que sean de estas categorías. Por ejemplo, en este caso, en este video tenemos, por ejemplo, Sexto grado, Español, examen trimestral, bloque 1. Bueno, comencemos. Y aquí tenemos una imagen. Vamos a ver las preguntas que tienen. Estas preguntas no son las preguntas que les voy a hacer, sino más bien son las preguntas con las que responderemos otras preguntas más adelante. Entonces, el número 1 dice, ¿Qué órganos conforman el aparato locomotor? La respuesta es, está formados por los músculos, huesos y articulaciones. Y el texto dice, la imagen dice que esta pregunta está correcta. Y luego dice la número 2, ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto humano? Y aquí la respuesta es 206 huesos. Y la maestra, en teoría, dice que está bien la pregunta. Vamos a la siguiente pregunta, número 3. Entonces, las articulaciones son los puntos donde se unen los huesos. Aquí dice que esta pregunta es verdadera. Y la maestra lo corroboró que es verdadero. La pregunta está correcta. Y por último tenemos que dice, que el aparato locomotor permite el movimiento del cuerpo. Y aquí el alumno puso que no. Y la maestra le corrigió. Es decir, entonces quiere decir que sí. La respuesta correcta es sí. Entonces, respecto a esta imagen que acabamos de observar, vamos a responder las siguientes preguntas. Mucha atención. Vamos a la primera. Número 1. ¿Qué tipo de preguntas se utilizan en el ejemplo anterior? A. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. B. Preguntas personales y concretas. C. Preguntas de autocompletar. O D. Preguntas indiscretas. Y la respuesta es A. Preguntas abiertas y preguntas cerradas. ¿Por qué? Porque como vemos tenemos preguntas donde están abiertas, donde respondemos básicamente a mano alzada. Y tenemos preguntas cerradas que son las de como opcionales. Con opciones. Opción múltiple se llama. Vamos a la siguiente. Número 2. ¿Cómo son las preguntas cerradas de opción múltiple? A. Tienen múltiples respuestas correctas. B. Tienen múltiples respuestas incorrectas. C. Son múltiples preguntas. O D. Te presentan diferentes opciones de respuesta, pero solo una es correcta. Y la respuesta es B. Te presentan diferentes opciones de respuesta, pero solo una es correcta. Es lo que hablamos hace un momento. Vamos a la siguiente. Número 3. ¿Cuál es el objetivo de las preguntas abiertas? A. Que respondas lo que tú quieras, aunque sea incorrecto. B. Que expliques con tus propias palabras lo que comprendiste sobre algo. C. Que no las respondas si no quieres hacerlo. D. Conocer datos personales de quién las responde. D. Y la respuesta es B. Que expliques con tus propias palabras lo que comprendiste sobre algo. Es decir, en las de opción múltiple solamente te dan varias opciones. Y en las de... y en las otras te dejan ahora sí que un poquito más abierto para que tú te expreses y respondas la pregunta con tus propias palabras en base a lo que tú hayas entendido sobre el tema. Vamos a la siguiente. Número 4. Al redactar una pregunta, ¿qué tipo de signos es necesario incluir? A. Signos de exclamación. Aquí vemos los signos de exclamación. B. Signos de interrogación. Aquí están los signos. C. Puntos suspensivos. O D. Comillas. La respuesta es... B. Signos de interrogación. Número 5. ¿Cuál de las siguientes opciones es una estrategia para resolver un examen? A. Lee con cuidado las indicaciones y las preguntas. B. Contestar rápidamente. Terminar primero. C. Copiar las respuestas a un compañero. D. Pedirle al maestro que nos pase las respuestas. Y la respuesta es... A. Leer con cuidado las indicaciones y las preguntas. B. Vamos a la siguiente. Número 6. Marca con una... Yo le puse aquí con una rayita verde. Las formas de organizar y sintonizar información que te permite elaborar una guía de estudio. Entonces aquí tenemos cuáles son las que nos permitirían hacer una guía de estudio. Por ejemplo, tenemos esquemas, folletos, archivadores, lecturas, cuadros sin ópticos, resúmenes, lápices, lápices y colores y cuestionarios. Entonces, ¿cuáles de estos son formas de organizar y sintonizar información que te permite elaborar una guía de estudio? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos esquemas. ¿Y esa sería o no sería? Claro que sí, sería una. Los folletos, no serían. Los archiveros, archivadores, perdón. No, tampoco sería. Lecturas, tampoco. Cuadros sin ópticos, sí, cuadros sin ópticos, sí lo serían. Los resúmenes, también, claro que sí. Lápices y colores, no, ellos no serían. ¿Cuestionarios? Sí, estos sí serían. Entonces, estos serían los que te ayudan como formas de organizar o sintonizar información. Vamos a la siguiente. ¿En qué tipo de texto una persona narra lo que sucede en su vida? A en un cuento, B en una leyenda, C en una autobiografía, o D en una biografía. Y la respuesta es C en una autobiografía. Porque auto significa que él mismo se describe, auto, él mismo y biografía se describe. Vamos a la siguiente. Número 8. ¿En qué tipo de texto otras personas naran los sucesos de la vida de alguien más? Aquí es un poco diferente. A en un cuento, B en una leyenda, C en una autobiografía, o D en una biografía. La respuesta es D en una biografía. Número 8. ¿Cómo se llaman la lista de preguntas que se deben formular para saber más sobre la vida de una persona? A examen, B cuestionario, C, entrevista, o D, interrogatorio. Y la respuesta es C, entrevista. Número 10. La persona gramatical que narra una autobiografía es A. Primera persona del plural, nosotros. B. Primera persona del singular, yo. C. Tercera persona del plural, ellos. O D. Un locutor de radio. Y la respuesta es D. Primera persona del singular, yo. Aquí tenemos un texto, vamos a leerlo y luego continuamos con la pregunta que dice. María de la natividad Josefa Ortiz Girón, nació en Vallelodil, hoy Morelia. Fue hija de los españoles Juan José Ortiz y María Manuela Girón. Es mejor conocida como Doña Josefa Ortiz de Domínguez, la corregidora de Querétaro, heroína de la independencia de México. La pregunta número 11 dice, ¿qué tipo de texto es el anterior? A. Una biografía. B. Una autobiografía. C. Un relato histórico. La respuesta es A. Una biografía. Y aquí tenemos otro texto dice, mi nombre es Benito Pablo Juárez García, de nacionalidad mexicana. Soy un indígena zapoteco, nacido en San Pablo, Oaxaca. El 21 de marzo de 1806. Desde niño, luché por mi preparación académica para culminar con éxito y convertirme en el presidente de México. La pregunta número 12 dice, ¿qué tipo de texto es el anterior? A. Autobiografía. B. Autobiografía. Perdón, la A es biografía, la B es autobiografía, C. Relato histórico o D. Una leyenda. La respuesta es... B. Una autobiografía. ¿Por qué? Porque él está hablando de sí mismo. Si digan, mi nombre es Benito, entonces está hablando de él mismo. Vamos a la siguiente. 13. Trabajo de investigación que se realiza para redactar información acerca de un hecho, un lugar o sobre cualquier tema que suele ir acompañado de gráficos, fotografías y entrevistas. A. Cuento. B. Leyenda. C. Reportaje. O. D. Fábula. La respuesta es... C. Reportaje. Número 14. Un reportaje bien elaborado que... ¿Qué preguntas debería responder sobre el tema investigado? A. Responder preguntas fáciles. B. Responder preguntas difíciles. C. Responder preguntas abiertas y cerradas. O. D. Responder las preguntas que, quién, cómo, cuándo y dónde. La respuesta es... D. Responder las preguntas que, quién, cuándo y dónde. Aquí tenemos el siguiente texto. Dice, en 1923, en la ciudad de Tijuana, Baja California, se inventó la ensalada César. Un fragmento de lechuga, orejona, con su jugo desbordando la boca, aderezo César, suave pero profundo, pan tostado y un toque de queso seco. Esta ensalada, dentro de las palabras, nos ofrece ricos sabores, pero también interesantes historias. Cuenta la leyenda que fue en 1923, cuando casi por error se inventó este platillo tan aplaudido por la gente. Por esos años, en Estados Unidos, entró en vigor la ley seca que prohibía las bebidas alcohólicas, lo que llevó a muchos norteamericanos a cruzar la frontera para beber y cenar. En el restaurante del Hotel César, se habían acabado los platillos y el chef improvisó un plato con el único que tenía en sus manos, precisamente los ingredientes de la famosa ensalada César. Según nos contó Flavia Morán, chef profesora de la UABC. Entonces, respecto a este texto, vamos a responder las siguientes preguntas. Número 15. De acuerdo con la lectura anterior, ¿a través de qué medios se obtuvo esta información? A. Noticia. B. Cuento. C. Entrevista. D. Instructivo. La respuesta es C. Entrevista. Número 16. Perdón. Número 16. ¿Cuál es la cita que tiene el texto? A. De acuerdo con Flavia Morán, chef profesora de la UABC. O. B. Un fragmento de lechuga orejona con su jugo desbordando la boca. C. Cuenta la leyenda que fue en 1923 cuando casi por error se inventó este platillo. O. D. En el restaurante del Hotel César se habían acabado los platillos y el chef improvisó un plato con lo único que tenía a sus manos, precisamente los ingredientes de la famosa ensalada César. Ahí no se alcanza a ver poquito. Y la respuesta es D. Número 17. ¿Qué tipo de narración utilizó el autor para redactar el reporte de su investigación después de platicar con Flavia Morán? A. Discurso indirecto. B. Discurso directo. C. Primera persona. O. D. Tercera persona. La respuesta es... A. Discurso indirecto. Número 18. ¿Qué título sería el más adecuado para esta sección del reportaje? A. Gastronomía de Baja California. B. La ley seca de Estados Unidos. C. Lo que cuenta la leyenda. D. El invento de 1923. La respuesta es... A. Gastronomía de Baja California. Número 19. ¿Cómo se llaman las tarjetas que se utilizan para recabar información hechas de cartulina o papel bond, tamaño media carta, que contienen datos como los de la siguiente imagen? A. Nombre de la fuente. A. Tema. A. Contenido, resumen, comentarios o paráfrasis de la información. A. Fecha de elaboración. A. Nombre del elaborador. Entonces, los posibles títulos son... A. Ficha textual. B. Ficha de trabajo. C. Fichas de dominio. De dominó. O D. Fichas de temática. La respuesta es... B. Fichas de trabajo. Número 20. Si nuestro reportaje incluye imágenes o fragmentos de otras obras escritas, como libros o revistas, ¿qué debemos asegurarnos de incluir al final de nuestra redacción? A. Una bibliografía o lista de referencias con los datos completos del autor, título, ciudad, editorial y año de edición. B. Un agradecimiento al autor. C. Una firma del autor. O D. Una copia de la obra completa de donde se tomó el fragmento utilizado. La respuesta es... A. Una bibliografía o una lista de referencia con los datos completos del autor, títulos, ciudades, editoriales y el año de edición. Esto para darle credibilidad al autor de que él fue el que realizó la obra y no nosotros. Vamos a la siguiente. Y bueno, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado y les haya servido la información. Aquí en la pantalla les estará apareciendo una recomendación para otro video más de otra materia, también de primaria. Y por acá también les estará apareciendo una lista de reproducciones. Les darán todos los videos que tengo respecto a este tipo de test de Aprende en Casa. Y bueno, no olvides suscribirse y pasarse aquí por mi canal. Y nos vemos hasta la próxima. Que pasen un excelente día.